¿Qué tal amigos? Una vez más, el día de hoy se han filtrado algunas noticias para lo que serán los Tag Duels a fin de mes. Así que vamos a revisar algunas de esas filtraciones que se han dado, el mantenimiento que fue en esta madrugada. Tenemos por ejemplo la presentación que sería de los Tag Duels y unos sobres que parecerían ser lo que van a ser las invitaciones para los Tag Duels. Recordemos que según la información que ha dado Konami y que también se ha ido filtrando poco a poco, los Tag Duels van a ser en pareja pero con la computadora, con una inteligencia artificial. No van a ser en este caso escogiendo a nosotros, a amigos tal vez o conocidos con las que podamos jugar. Vamos a ver cómo se desarrollan los Tag Duels, pero vamos a revisar algunas otras cosas más, como por ejemplo la modalidad que tal vez se pueda hacer, que nos presentan tres modos o tres dificultades. En este caso que serían normal, difícil y por supuesto la maestra o la profesional. Puede ser que estos modos sean en este caso para enfrentar a los rivales, que sería en este caso a la computadora o para el nivel para nuestro compañero en este caso, como sería el nivel que tendría cada uno de ellos. Pero sigamos avanzando con las noticias y tenemos que también hay una nueva llave. Y lo que me hace pensar esta nueva llave es que sea el impulso que le dan los que ya tenemos actualmente a lo que nos referimos con Orbes. Los Orbes son los que ocupamos para volver a poner toda una nueva tanda de dualistas estándar. Pero recibimos dos clases de Orbes, que son los que nos ponen, los piden 10 para poder poner otra vez dualistas estándar y los otros que son de pago, que se pagan 2 dólares. Actualmente con el descuento está a 1 dólar, pero estas llaves tienen el mismo modelo que es de los Orbes, pero de los Orbes pagados. Lo digo por estos destellos de luz que tenemos aquí, como si fuera una galaxia, estos colores. Y veremos qué pasa, a lo mejor sea para los Tag Duels y esperemos que no sean de pago, porque se asemejan mucho. Pero una vez se filtre eso, una vez ya llegue el día, veremos cómo en realidad funcionan estas llaves. De ser que también se presenten. Luego tenemos algunas cosas referentes ya a los duelos. Como podemos apreciar, tenemos unos números en el campo. Los números ya son conocidos en este caso. En el 4 tenemos la carta de campo, las zonas 2 y 3 son para magias y trampas, la zona 5 es la del cementerio y la zona 6 es la zona de los removidos. Esta zona, aún en el juego real de cartas, no tiene su lugar señalado. Nosotros sabemos que las cartas removidas van ahí, pero no lo tiene señalado. Y en el 1 en los puntos de vida podemos ver un 1. Esto nos indicaría el cambio, eso quiere decir que tal vez el primer jugador del oponente sería el 2, luego nuestro compañero el 3 y luego del oponente sería el 4. Entonces eso va marcando el turno de cada uno y podemos ver que tenemos 6 mil puntos de vida. Más allá de que pueda ser de que se subieron los puntos de vida, puede ser que ambos empecemos con 8 mil puntos de vida. En lo que se refiere a tag duels, a duelos en equipo, porque tiene más lógico que esto se dé, ya que también es una referencia a juegos antiguos como la Nintendo DS en los que se han dado duelos tag y que los puntos de vida se duplican. Pero obviamente tenemos que confirmar y ver si realmente es así como manejan estas situaciones. Y también tenemos en este caso una filtración que se ha dado en Reddit por una imagen que vemos como vemos aquí y una posible nueva habilidad para los tag duels. Si la maga oscura está en el lado del campo de tu compañero, añade una piedra sabia a la mano de tu oponente. Esto se hará en el inicio del turno, esta habilidad solo puede ser usada una vez por duelo. De todas maneras veamos como funcionan. Si podemos apreciar en el fondo hay más habilidades que dice Blue Eyes Advent y Blue Eyes Awakening que están marcadas como nuevas. A lo mejor puedan añadir nuevas habilidades como lo hicieron con Joy Wheeler cuando añadieron campo de guerreros. Y esa habilidad no estaba, pero cuando entró GXA acá a la aplicación, entonces al juego, entonces esa habilidad entró sin que tener que farmearla, sin tener que buscarla. Entonces puede ser que nos den nuevas habilidades sin que tengamos que farmear esas habilidades. También tenemos otras novedades como por ejemplo el playmat, el posible playmat que nos den junto con los sobres. Que se ve muy bien esto playmat, se ve muy bien y obviamente aquí nos especifica que dice Tag Tournament. Que va a ser un torneo de todo esto. Veamos como se desarrolla, cual es la temática mismo con la que tenemos y unas posibles recompensas. Este estilo de diseño ya lo hemos visto en las crónicas que han hecho, sea las crónicas del Reino de los Dalistas o las crónicas de Ciudad Batallas. Aquí tenemos como tenemos una nueva lotería a lo mejor. También puede ser que ganemos más monedas como hacíamos anteriormente en las crónicas y reclamemos premios en este caso. Que se ven dos cartas nuevas, ¿no? Pero esta carta de acá al menos, bueno, para mí no es tan nueva porque ya es una de las cartas más antiguas también, ¿no? Pero estas dos cartas de acá sí que tienen una nueva aparición junto con la nueva carta o la nueva forma que nos van a dar en este caso. Que va a ser de Kuribo. Y veamos como se desarrolla todo esto. A todas maneras, es una gran expectativa para los Tag Duels, ya que es una nueva forma en el juego. Siguen siendo duelos, pero con otras mecánicas que no van a ser difíciles. No es complicado. Si han jugado los juegos de Nintendo DS, se darán cuenta que tal vez lo complicado, sí, o en mi opinión, es que la computadora, como en este caso va a ser nuestra compañera la computadora. Hacen jugadas que a uno le toca arreglar. O hacen jugadas que dañan nuestras jugadas. Y generalmente eso es lo que pasa con la computadora. Y esos son los problemas que llegan a darse. De todas maneras, estaremos atentos a ver qué pasa con los Tag Duels. Qué cosas nuevas se dan. Igualmente, Yogi Moto también está en las filtraciones. Y seguramente llegue, según lo que se ha escuchado, para el día 18, que es este jueves. Pero veamos si es que se confirma esa noticia mismo. Y de todas maneras, Konami anunció en sus noticias que va a ser para mediados de enero. Así que, esta semana es mediados de enero y no tendría sentido que se extienda a otra semana más. Eso es todo por ahora. Nos veremos. Hasta la próxima. Hasta pronto.